Juego a Superliminal, vamos a intentar pasarlo, chat Yo creo que lo podemos pasar si tryhardiamos Alarma 3am, ¿otra vez? No volví para atrás, ¿no? ¿Alguien se acuerda si ya jugamos? Te quiero, te mando un beso Ah, no, no jugamos esto Ah, ya está Ah, ya lo debemos estar por terminar, boludo ¿Puedo pasar por algún lado? ¿Me puedo sentar acá? ¿Me puedo sentar acá que me gusta más? Che, está andando muy fluido el juego, eh Tengo que streamear con placa de video Saben que tengo un procesador que tiene muchos hilos Y en teoría sirve para streamear Pero cuando streameo con la placa de video me anda mucho mejor Así que voy a seguir streameando con la placa Error analysis complete Estás exhibiendo signos consistentes con un incremento en miedo, hopelessness y frustración Esto es inconceivable, como la terapia somnasculta de somnasculta Se provee a correlar con un decreso en estas emociones Ok, tengo un objeto al fin Ok, me voy para allá Shhh ¡Decime la conclusión! ¡No! ¡Basta! ¡Basta de analizarme! ¡Dejen de analizarme! Conclusión Instrucción Continúa con la terapia somnasculta de somnasculta indefinidamente En una base independiente Como todos los recursos de orientación han sido exhaustados Esto concluye su protocolo de orientación estándar ¡Adiós! Y bueno, me voy a tener el que Sleeping ¿Qué? Y bueno, me voy a tener queoger No, guacho, qué miedo que me acabe de dar eso Amigo, si algún viewer mío Tiene la edad necesaria Para fumar marihuana Que no lo recomiendo, obviamente Y llega a estar viendo esto bajo efectos de marihuana Debe estar flasheando una locura O sea, este juego No, me digas que volví acá Ok No estaría entendiendo Ok Le puedes decir feliz cumple a Delphi Gracias, perdón por molestarte Hola, Delphi, feliz cumple, te quiero mucho Ok Hola, mi nombre es Dr. Glenn Pierce Gracias por completar El protocolo de orientación de Somnusculpto Antes de empezar la primera fase de terapia Me gustaría brevemente describir La naturaleza finita y frágil De la estación de sueño Estoy así en estos momentos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Amigo, Dios ¿Qué pasa? Ok ¡Ay, basta con esto! Por favor, amigo Amigo, me está haciendo re mal ¡Dale! Acá Sí, sí, bien Por favor, dejame caminar Necesito ir hasta allá Porfas Ok Uf Esa era complicada, ¿ah? Permiso ¡Ay, basta! Por Dios Quiero caminar Quiero tocar el piso Un rato Ahí está Uy, uy ¿Qué hice? No sé qué hice Pero salió bien Mirá, la radio está acomodada Para mi falopeada Para mi falopeada mente ¿Qué pasa, Doc? Comentame No sé ustedes, eso parece un valor No sé ustedes, eso parece un valor No sé ustedes, eso parece un valor Ah, está todo literalmente Al revés Literalmente Eh, ok A ver Eh, esto que Ah, ya dos meses me muero ¿Qué pasó? Amigo, what the fuck No Movieron la salida temporalmente ¿Y cómo me voy de acá? Asa Yo sabía, yo sabía Es todo al revés, bro A mí me gusta tocar todo No sé por qué ¿La cena está lista, madre? Escucha la música O, o, es otra ¿Qué pasó? Stop Pará, estoy Estoy haciendo lo mismo todo el tiempo Hoy hizo Ah, como error Y ahora hizo Clim Como de Correcto Entonces significa que Es esta parte del bucle En la que tengo que hacer algo El tema es que no sé qué Ok Pará, ahí me está indicando Que la salida está a la izquierda O sea, está bien Acá me indica que es a la derecha Pero no es a la derecha Acá me va a hacer que está bien ¿Ves? Acá Me va a hacer que está mal WTF, boludo A ver Voy a agarrar uno del chat Y voy a intentar Tenés que ver El contrario de la flecha Para poder desbloquear La puerta correcta O sea Si indica la flecha Hacia la derecha Tenés que ver hacia la izquierda Pero es lo que estoy haciendo Yo quiero ver si Sprint Me lo explica bien Y entiendo O si yo soy el pelotudo Que no entiende Cómo ustedes me lo explican A ver Metete una puerta Ok Metete una puerta Pero quedate aquí Viste de donde tenés que saltar Bueno, no saltés Ok, sí Bueno ¿Ves el cartel desde ahí? Sí ¿Para dónde apunta el cartel? A la izquierda Bueno Mirá Hacia La derecha Me está jodiendo Que era así de fácil Amigo No lo puedo creer Ok No quiero más ayudas Lo voy a pasar solo Lo que queda Mentira Doctor Doctor Finalmente While we respect the unique progress of every patient You must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams Thereby entering a state in which you will not be able to wake up Even with the help of triggering mechanisms Doble Uo Doble Uo Doble Uo Doble Uo Wow, 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 wow Ah, es full perspectiva esta pieza de ajedrez Está media complicada de agarrar, ¿no? ¿Qué opinan? Ah Vale ¿Qué pasó acá? No puedo avanzar Permiso Ah, no puedo tocar lo blanco Bueno, no me importa Voy por acá y listo Chao, dadito Ok ¿Qué? ¡Basta! El de Timbalind De Dópico De Kucamaraca De Kucaracura Kucuru Chao Espero haber elegido el lado correcto Me va a hablar Me va a hablar la robot Me va a hablar la robot ¿Qué? Por favor No entiendo nada, amigos No entiendo nada Derecha Voy a seguir la flecha Lo primero ¡Doctor! Escucha cuidadosamente Para el sonido de un clock de alarma Que va a tocar automáticamente Si estás aproximando Una destabilizadora Dreamweight Ok No, amigo Por favor, basta Dios ¿Qué? ¿Me estoy afuera? ¿Me escapé? No, me escapé un carajo, amigo No hay tantos faros en un estacionamiento Sigo en un sueño El ascensor que me acabo de tomar ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Amigo, estoy en el show de Truman Ah, no Es que parece real Pero cuando me acerco Se convierte Otra vez acá ¿Qué pasó? Esto es muy innecesario Parece que has entrado En el programa de diagnóstico de Sama-Nasculpt Diagnóstico de Sama-Nasculpt Los pacientes no tienen acceso a estos sueños ¿Qué? O sea, descubrí algo Que ellos no No quieren mostrar, ¿no? La dejo donde estaba ¿Qué? Diagnóstico de Sama-Nasculpt Unrealistic use of dream objects May result in dream integrity fail states Sí, sí, sí No entiendo nada, amigo Me meto ¡No! Me metí Es chiqueta ¿Y si agarro la casa Estando dentro de la casa? Uy, ahí me se... ¡Oh! Creo que me voy a meter En la lata de... ¡Te encontré, hija de puta! Yo sabía que tenías algo que ver, Zodita Ok, déjeme pensar Carre pasa por la puerta Con la casita en la mano O sea, vos decís que pase Por acá Mi casita ¡Uy, mal! ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto? ¡Claro! O sea, ¿cómo yo debería pensar esto? ¿Cómo sería lo lógico de que yo piense esto? ¿Qué pasa acá? Claro, o sea ¿Cómo se supone que yo pensando Llega una teoría de que es así? Capaz si supiera Entendiera el juego Tipo, porque hablan en inglés Capaz lo deduzco Pero... Así es imposible Tipo, a simple conocimiento A simple pensamiento ¿Hola? ¿What? ¿Y esto? Nada es imposible Las imposibilidades no existen Izquierda o derecha Al derecho no más ¿Dónde estoy yéndome? ¿Hola? ¿Abuela? ¡Abuela! Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y hace muchos años Tengo un sueño Me encontré en un lugar En el que entendí Que cada uno de nosotros Comienza como nada En el que todo lo que yo percibí Era formado En el que ver Exactamente la manera Que me quería ¡Haito espacio! Ay, ay, permiso Ah, ahora me das una soda Bueno, te la puedes Meter en el orto Te he traído una soda Sin gas ¿Qué pasó? Era el lugar donde estabas Y al entrar por la puerta Se genera una paradoja Por eso calla Nieve Que mencionaste Porque estabas Haciendo temblar la casa Pero yo ¿Cómo deduzco Esa paradoja Por simple lógica del juego? Es lo que Es lo que me pregunto Ok Y acá menos No me voy a entender Encima ¿Qué? Pues podías ver A través de la puerta Que las cosas Se repetían XD Pero nunca lo viste Me parece No tengo reflejo No tengo reflejo Porque con una vida De la vida De la misma Y todo el peso Que lo llevó Realizé Que ver Las cosas De la manera Que me quería No era tan fácil De la manera De la manera Permiso Me voy a ir Por donde indican Ambos carteles ¿Qué? What the fuck Amigo Dejame llegar A un lugar Loco Dejame cerrar Media conclusión Loco Dios mío Qué pesado Quiero llegar A algún sitio Hermano Por favor Qué molesto Desde qué te quiero Yo más De que nadie Has ever Vivido Pero esperamos Que no te vas Descouraged Después Si esto Es un lugar De perspectiva ¿No es también Un lugar Donde un punto De vista Poder Hacer Nada Possible ¿No es ¿No es Por donde Viste Aquí? Amigo Que brevete Ese Bro No Qué juegas Amigo La concha De mi abuela Boludo Quiero agua Dicho Hay nida Water ¿Qué? No 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 Basta Por las dudas Ok Eh Bueno ¿Y acá? ¿Qué se supone Yo debo hacer? ¿Qué se supone Yo debo hacer? Ok Chicos Si son epilépticos No miren No Amigo ¿Qué carajo Boludo? ¿Qué? Dale, sigue, en serio. Se me puso la piel así, en mío. ¡Qué locura! De los mejores juegos que jugué, sin exagerar. Porque te seguiste avanzando, no importa lo largo del camino que te dijiste, o lo tan desesperado, te encontraste tu camino. En unos minutos, te estarás de nuevo en el mundo real, y algunas partes de ti dirán que no de esto era real. Así que, ¿cómo podría haber realmente significado nada? Pero, como la poder de perspectiva en el mismo tiempo, no habría sido tan real como lo que creías que era. ¡Qué locura, boludo! Me re sirvió lo que dijo el chabón este, programado. Me re sirvió lo que dijo este chabón programado, no te jodo. ¡Qué locura, boludo!